Mami linda, una nena sencilla, como arcángel la maravilla, me gusta cuando tú te rodillas, yo te llevo a doscientas millas, yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar, yo quedo loco cuando te pones a bailar, y en mis pies te voy a desnudar. Que no fuma Marisola, que yo no piquito te puedo enrolar, que no se me pica, lloro tu papá, que yo soy tu matacola, y te como la popola. Que no fuma Marisola, que yo no piquito te puedo enrolar, que no se me pica, lloro tu papá, que yo soy tu matacola. Que no fuma Marisola, que no fuma Marisola, que no fuma Marisola. Dale mami tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé no te podí olvidar, dale mami tócate, con la mano en la pared, desde que yo te probé no te podí olvidar. No podí olvidarme de ese culo, si voy pa' tu casa yo me salto el muro. Baby tú estás rica, te lo juro, no te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro. Tengo reservado el hotel, mamita, pa' metértelo en lo oscuro. Dime si tú quieres beber, si te pido mojete y lo hacemos duro. Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby. Yo no necesito los victory, las pongo a mene a la vez. Ya no fuma Marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar. Te traje este perreo pa' bailar. Y póngame mene a la cola, si es que estás sola. Mami rica, tú sabes dónde estoy, peligroso como Floyd, para dártelo hoy. Yo lo mato esto en yo hoy, te lo asusto mi rojo hoy. Estoy interesante y te gusta lo maleante, que este mano te cante. Para, para, para que feliz tú te levantes. Perreo, te bailo, perre que le mando. Perreo, te bailo, acércate si me da bailar loco. Stanley, H.C.Gall, pa' que lo baile mi vida. Stanley te motiva. Ya no fuma Marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar. Que no se me pica, lloro tú, papá. Que yo soy tu matacola y te como la popola. Ya no fuma Marisola, que hay unos pititos te puedo enrolar. Te traje este ferreo pa' bailar. Y pongame ni a la cola, si es que estás sola. Grame juta, la marca suena. Brr, estamos matando. Con el Stanley, brr, la estrella. Esta music flota con el jacuzita. Estamos haciendo palos. Invenen los majis. Invenen los mustache. De lo que es bella queda conmigo